Secuestro, quita tío, secuestro, quita tío, secuestro, quita tío, ¿sabes? Exactamente, escúchame, llevo nueve horas de partida, no me arrepiento de nada. Secuestro, quita tío, secuestro, quita tío. Fue una broma, pero ha sido un momentito, ha sido una subida para mi autoestima, que digas que nos consideras amigos, gracias, siga hablando. Me estaba escuchando, compa, ¿qué le parece esta mujer? De repente estoy escuchando cosas de... ¿Qué cojones? ¿Qué? Déjale, sigue contando, que quiero que contes la movida esa. ¿Cómo es posible? Es que me da curiosidad saberlo... Sí, de qué cojones hablo, ¿verdad? Es una canción, tío, que estaba escuchando compa, que le parece esa mujer, y se me pone algo del... yo qué sé, tío. Típico, música tejana, tío, what the fuck. A veces pasa. Pues eso, que tuve movida con un chaval, porque claro, yo soy muy cercano siempre. Vosotros lo sabéis, en mi canal me acabas de seguir y si te tengo que comer la boca, te como la boca. Eh, eso es un joven. Ya, coño, pero... Quien apoquina algo tiene que recibir, ¿vale? No, pero... Pero ese es el tema, y siempre me ha hecho gracia ser así, porque yo soy súper extrovertido, ¿sabes? Y yo vergüenza, ninguna. Y entonces siempre me lo tomo muy por el estilo, rollo... ¿Qué pasa? No sé qué, no sé cuánto... ¿sabes? Súper vasto. Y hubo un chaval... Me imagino lo que pasaría. Hubo un chaval que se vino más arriba de lo que debía. ¿Vale? Y estuvo como durante un mes siguiendo las bromas, bromas que hago con todo el mundo en el canal, con lo cual no le di importancia... Hasta que dejaron esa broma. Hasta que de repente un día encontró mi Instagram. Y ya se volvió un poco turbio la cosa, ¿no? Ojo, y no digo el Instagram, digo mi Instagram. Uno que dejé de utilizar hace tiempo, pero que era el mío privado. Qué mal rollo. ¿Cómo llego ahí? A día de hoy prefiero ni pensarlo, ¿vale? Porque me dan escalofríos. Pero si yo soy súper metódico con... No voy a decir estos temas concretos, es por este tipo de cosas. ¿Por qué que me dan muy mal rollo? Porque encima, claro... Yo tengo suerte de que tampoco... Ni siquiera en mi Instagram privado decía de dónde era, ni nada. Que rebuscando lo encuentras, que lo perde todo, pero... Pero yo a la mínima que me encontré la solicitud en mi cuenta privada, dije... ¿Vlog? Toda por culo. Qué mal rollo, tío. Claro. Y... ¿Por qué? ¿Por qué pude haber llegado a ese Instagram? Porque yo en mi canal... No tenía miedo antes ni de decir de dónde era, ni en qué trabajé, ni en qué empresa, ¿sabes? Y es que con esos datos... Puedes saber incluso la puerta de dónde vives. Es un mal rollo. Yo por eso siempre soy como súper... Súper... ¡Pah! ¡Toma por culo! ¡Adiós! Porque es que literalmente te pueden... Eh... Toxear todo. Pero todo. ¿Hasta qué centímetro de oxígeno has respirado? Para que te hagas una idea. Yo me he creado a Felara precisamente por eso. Porque para mí es más cómodo y me siento más... ¿Sabes lo que te digo, no? Segura. Sí, literalmente me siento más segura interpretando a una elfa que viene de las tierras de no sé dónde que interpretándome a mí mismo. ¿Sabes la cosa? Claro. Es una rara... Pero solamente... ¿Vale? O sea... Eso sale contra el productor de luego. Encuentra... Encuentra quién eras, pero no por tan si no por culpa mía, porque claro, yo no tengo todo público. No hay que ser muy tonto, o sea, no sé. Hay que ser muy tonto para no darse cuenta, la verdad. Hay que ser muy tonta, ¿eh? Sí, pero luego otras personas van a ser espabilas. Eh, sí. Sí, sí, sí. No, claro. Y cuando... Tiene uno, tiene dos. Básicamente. Y cuando pasó eso... Ay, me cago. Bueno, he hecho un bot más. De igual. Cuando me pasó eso, acto seguido de bloquearle, hice un directo al respecto, ¿sabes? Diciendo, oye... Sé perfectamente que mucha gente se cree en la confianza de hacer estas cosas. Pero no lo hagáis. Quiero decir... Del 90% de gente que hay aquí, me sé su nick. Y ya está. Y si no sé más, es por... Claro. Y si pasa como pasó en tal año, en la GamerG, donde un montón de gente se puso como... Pues me alegro. Me alegro. Y me... Y me... Y... Y jugo la boquita. Y claro, después del problema que tuve, dije... Y no literalmente. Pero ya está. Ya. Fin. Pero alejaros. Plan, darme... Darme mi espacio, porque... Coño. Le pido... En ese momento es cuando estaba con mi pareja. Le pido mi espacio. A mi pareja no te lo voy a pedir a ti. Pepe 2732. Básicamente. No, es que básicamente... Claro, por... Yo por eso hago lo del avatar. Además, por eso, porque no te juzgan tanto por tu aspecto físico, porque no hay eso. Eh, claro. O sea, no hay aspecto físico del que puedan tirar y decir... Bueno, luego... O no es... Luego sale contraproducente, eh. Si en algún momento das el paso, te sale totalmente contraproducente. Porque hay gente que se hace muchas pajas mentales. No, yo no... Yo no voy a darlo. Nunca. O sea, te lo juro. No quiero. Es como que me... Es que hay veces que pasa a veces sin querer. A ver ya, pero yo no voy a hacer como hizo Nimu de... Eh... Directos fuera de... Y cosas así. ¿Sabes lo que te digo? Ah, no. En plan, pasa sin querer me refiero más bien en el aspecto de que ocurre. Sin más. A ver ya, si ocurre, pues, hombre. Ahí tal. Pero si no, no lo voy a... Ni se me ocurre. Pero por una sencilla razón. Porque sabes como soy y con todos los problemas que he tenido y tal. Prefiero mantenerme privado y que la gente se piense cualquier cosa. A que la gente... ¿Sabes lo que te digo? Eh. A que la gente luego haga comentarios y tal. Porque entonces, en cuanto vea comentarios y vea tal, va a ser como... Hasta luego. Hasta la próxima. Sí, porque se me van a ir la gana. Porque va a ser como... Mira, paso. Porque una cosa es comentarios de hate de gente que no sabe nada. Y otra cosa es que ya comenten... Concretamente hacia mi persona. Físicamente. Ya es como... No. No, eso ya. Estoy delgada o esté gorda, me da igual, o sea, es que no lo aguanto. Prefiero que vean una elfita. Además, me siento súper cómoda con eso, porque es como una manera de también darle vida a mi manera de expresarme, ¿sabes? Sí. Porque puedo vestirla como quiera, puedo expresarla como quiera, y cuando podamos pillar el avatar personalizado plenamente, de mí este, claro, o sea, ten en cuenta que voy a poder añadirle el pelo de flores, voy a poder añadirle la ropa que yo tengo pensado, voy a poder... O sea, ¿sabes lo que te digo, no? Sí. Porque, a ver, ahora mismo son gatitos cósmicos por una sencilla razón, la chica vendía el pack, pero yo personalmente, cuando pueda permitirme pagar el... ¿Me saldrá? Pagar el, este... ¡Ah, no me sale! Pagar una persona para que haga el canal y todo eso, en verdad van a ser lotos. Porque es de lo que se basa... O sea, Felara, Felara literalmente es una elfa, de las flores, a la cual le crecen lotos en el pelo, y literalmente cada suscriptor es un loto suyo. O sea, ese es el punto, lo que pasa es que, bueno, estoy con los gatitos porque me parece adorable. ¿Y funciona? Joder. No sé, también es cierto que todo depende de si eres tío, eres tía, eres... Es como muy raro, tío. Eso te iba a decir yo también. O sea, depende mucho de quién seas y qué hagas. Si eres un tío que se hace vtuber, pero no eres como a lo mejor el que... El que tiene un avatar de tal, es como que te tienen menos estima que a lo mejor yo, que me vengo con un avatar de elfo y ya está. ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 sí. Que también influye mucho, pues eso, la gente que se caja tremenda... Crayolas con sus pensamientos. Otra cosa por las cuales no... Prefiero que se hagan pajas con el elfo a que se hagan pajas conmigo, la verdad. Me parece menos rubio. A ver, me hizo así. A ver. Ey, que no te sorprenda que algunas hayas hecho algo. Si se pilla por ti, algunas he hecho algo contigo. Yo ya te digo que ya ha pasado. No voy a dar nombres, obviamente, pero solo te digo que uno de los momentos más puto incómodos de mi vida fue culpa de una chavala que me siguió por Twitter. Se vicio que flipas a mis contenidos y a otro tipo de contenidos también. Y un día a las 4 de la mañana me empezó a... En plan, yo lo vi como a las 8 de la mañana. Abro el móvil y leo Tienes notificaciones de tal persona. Y yo, coño, ¿qué habrá pasado? Tal. Pues, pues, lo que había pasado es que se estaba divirtiendo un rato. Joder, hostia puta. Escúchame. Imaginación tenía. Imaginación pa' nudes tenía, la verdad. Tú tan turbiao, tipo. No, claro. Yo, yo, la cosa es que estaba leyendo porque al principio era un texto. ¿Vale? Y yo sabía que allá el rollo... El rollo, ¿cómo se llama? Espérate. ¿Algo? No. Bueno, también, pero... Pero no, esta vez no me refería a eso. El... Joder, los escritos eróticos. ¿Vale? El rollo... Le gustaba mucho. Y empecé a leer y dije... Lo que sé, a lo mejor... No, dije, a lo mejor quiere que dé opinión y tal, porque no daba nombres, no decía nada, ¿sabes? Con lo cual dije, a lo mejor quiere que dé opinión. Voy a terminar el escrito hasta que de repente se empezó a enturbiar. Porque ya no hablaba en tercera persona. O sea, ya no hablaba en tercera persona y dije... Que estos personajes estoy empezando a sospechar de que a lo mejor no son ficticios, ¿eh? Claro, ya cuando vi la foto dije, no. No eran ficticios, no. No eran ficticios, no. 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 Pues pa. Que tengo hambre. Me da igual. Dame unas galletas. Son cuatro paquetes. Son cuatro paquetes pa' mí. Dame uno. No. ¿Te quedas con tres? Pocos. Por fa. No. Baby. A ver, la pensaba antes. Oye, que la idea de ir a por estas cosas fue mío. Ya está, tú cogiste una cosa y yo otra. Baby. Es el mayor. Es el mayor. Ahí. Lo he visto en mi vida. Si no. Me cago. Por fa. Parece mucho que no tengo de estas. Igual que hace mucho tiempo no haces ciertas cosas, pero no las voy a decir. Me tengo un doctor. Por fa. Dime. Por fa. No. Por fa. No. Por fa. Yo no estoy silenciada, eh. No, te he mejorado la concha siempre. Por fa. Tienes cuatro. Eloi. Pase la libre. Por fa. Por favor. ¿Por qué? No, no. No. Si, hazlo. No, no. No, no... Miente a otra persona, anda. Que no me lo creo, eh. Repachado. Venga, que no me quiere dar chips a joya. Yo le he dicho, ¿sabes? Me coca es todo esto. No me trae coca, pues no le doy. Me duele la vida, no quiero ir a por coca. Bueno, pues también tienes hambre. A ver qué gana antes. No, 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 no. No, 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 no. Ven a por coca. Creo que eso es lo que esta pudierta. Lo que ha sido bueno es que ya dejaron Edgaris porque hay un único link sobre tra 친구, ¿as de otras personas creces del plano de las empacadoras. No sé por qué siento que Luis se va a acabar comprando el nudo. Si al final lo hace que me avise que pido el link para que lo compre con mi link. Le gusta verte jugar, pero no jugarlo. A ver, este juego se disfruta viéndolo y se disfruta si te gusta este tipo de juegos. Este es como el Forager. Te tiene que gustar mucho este tipo de juegos como para jugarlos. Porque esto sí que es el típico juego que no es para todo el mundo. Vamos, hasta el 29 no tenemos citas médicas. ¡Olé! Es lo que quedaba. No quedaba más. Vale. Espera, al 29. Vale. ¡Ay, que me ha dado una hostia! ¡Hijo de puta! Vale. ¡Eh! No, 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 no. No, no. No, no.